¡Jungle! Bueno pues, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este tregón de ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Pozolano. Vamos a estar un poquito más, pero bueno, yo creo que la espera va a merecer. La feria es uno de esos momentos mágicos que tiene la vida. La vida es algo tan maravilloso que se nos pasa deprisa, muy deprisa. Tiene algo la feria que es fundamental. Se llama deseo. El deseo de que llegue. Cada época tiene su magia. En feria se nos cruza el niño en que fuimos, cuando íbamos de la mano de nuestros abuelos y de nuestros padres. Luego al otro día somos el joven que busca el amor y la diversión. Hay ese hormigueo del amor adolescente que a esa edad está trazando su futuro. Y luego nos toca de escoger de la mano a nuestros hijos. Yo a los nietos todavía no. No sé si son de la misma opinión, pero vivir en Pozolano es maravilloso. Vivimos y queremos seguir viviendo en este mundo rural al que llegamos con el esfuerzo y sudor de nuestros antepasados. Ya sabemos de la llamada, de las grandes urbes, pero nosotros tenemos muchas cosas por vivir aquí. Nos quedan muchas cosas por hacer. Porque aquí está nuestra niñez, aquí está nuestra adolescencia, aquí está nuestro jamón, nuestro aceite, con ese olivar en pendiente, nuestra leche, nuestra gente y nuestra feria, que está llamando a la puerta allá. Nuestra gente honrada, honesta y trabajadora que son los tarugos y los vallesanos, los que están sacando esto adelante. Aquí está lo que somos y lo que fuimos. Y las ferias, que son cosas sencillas que nos hacen ir flotando por la alegría. La tómbola, la barca, los toros, las palmas, los bolés, el caballo, el traje mexicana, las casetas, la parcería, el patito chocolatero, ¿quién no lo ha ido? El pozoarles ausente que regresa a su pueblo. El teatro, los farolillos, los fuegos artificiales. Es la vida adornada de muchos colores la feria. Conservamos el olor a algodón de azúcar y manzana de la mirada. En 1984, la feria empezaba en la calle Real. Y la subida por la calle de la feria era sensacional. Un reguero de gente, de puestos de turrón y de todo tipo, hasta llegar arriba a la tómbola y a las casetas. La Marcos Redondo, el organillo, la municipal, la de la Juventud, la de Nero, Cruz Roja, el parque, la cervecería, no sé si se convirtió alguna. Muchas estaban adornadas con los mandarines del vino Tío Pepe, ¿se acuerdan? Escuché decir una vez a un anciano una frase que me llamó la atención. Si alguien hace un solo de trompeta, es que está llamando a alguien. Y claro, está llamando a la feria. ¡Gracias! 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 ¡Qué solo! ¡Has venido a aprender cuando sea grande así! La feria, a tiempo de alegría, el legado de los que nos pusieron aquí cuando se encienda el cielo con esos fuegos artificiales será para iluminar a los que un día vivieron desde aquí abajo y ahora la están viviendo la feria desde aquí arriba. Los nuestros, todos nos acordamos de los nuestros que están aquí arriba. No se preocupen que seguro que encontrará la ventana del cielo para verla y para disfrutarla. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con los premios de los carteles de la feria y los premios literarios. Vamos a ver si se están preparando ya porque vamos a llegar a ver si encuentro el papel. Aquí está, entre tanto papel. Bueno... El jurado encargado de valorar los trabajos presentados, los premios de carteles de la feria y fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes ha decidido lo siguiente. Ganadora del quinto concurso infantil en carteles en la feria 2024, nuestra Lucía Navarro Durán. Entrega el cheque Lola García, valorado en 150 euros. Pasa por aquí, Lucía, enhorabuena. Un beso. Se te da bien a ti pintar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Puede ese cheque ahí en medio? Ese aplauso. Muchas gracias. Bueno, vamos con el ganador del concurso adulto de carteles de feria. ¿Qué ha correspondido? Ha sido el gran ganador, don Antonio Arevalo Santos. Entrega el cheque, valorado en 750 euros, el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello. Gracias. Pues estos son los premios de pintura. Nos vamos ahora con los premios literarios. Muchísimas gracias. El jurado encargado de valorar los trabajos presentados, los premios literarios convocados con los motivos de la feria, ha decidido lo siguiente. Conceder el premio de poesía Hilario Ángel Calero, dotado con 1.700 euros y placa, a Jorge de Arco, de Madrid, por su trabajo Jardín de la Far. Entrega el premio Marisa, concejala de Cultura. Premio de poesía. Ya van 42 premios. ¿Cómo 42 están? En el de narrativa, Antonio Porras, dotado con 1.700 euros y placa, para Juan Andrés Moya Montañez, de Emelilla, por el trabajo La Lumière Boilet. Entrega el premio Lola García. Y nos vamos con el premio juvenil de creación literaria, 1.000 euros y placa, a doña Ángela Antunes Bellón, de Málaga, por el trabajo más allá de lo real. Entrega el premio Santiago Cabello. Bueno, voy a pedir muy brevemente a Juan Andrés Moya, que nos dé unas palabras. ¿Vienes de Emelilla? ¿Desde allí vienes? Pues venga, dinos algo. Te lo cojo. Hola, buenas tardes a todos. No veo nada. Voy a intentar hablar lento, cosa que se me da muy mal, pero bueno. Quiero dar las gracias en nombre de mis compañeros, de Ángela, de Jorge, y del resto de mis compañeros, por el ayuntamiento de Pozo Blanco, por la organización del certamen. Lo he dicho antes y soy muy pesado, pero realmente lo creo y lo digo con honestidad. Los escritores estamos siempre en una posición muy precaria, porque como pintor tú puedes pintar en la plaza de un pueblo, como cantante puedes cantar en la plaza de un pueblo. Como escritor no puedes, necesitas siempre de un elemento intermediario que lleve tu trabajo al público. Sin ese elemento intermediario, nuestro trabajo ni siquiera no tiene sentido. No siempre contamos con el apoyo de las instituciones, lamentablemente. A veces sí, como en esta ocasión. Entonces yo creo que cuando ocurre, creo que es justo que seamos agradecidos, por eso quiero dar las gracias al ayuntamiento de Pozo Blanco, a los miembros del jurado, que es un trabajo increíble, que está un poco en la sombra, como decía antes Jorge, pero es enorme. A todos los participantes al concurso, porque hace falta valentía para presentarse un contrarian militarario. Y por supuesto al público, porque sin vuestra presencia y sin vuestra complicidad nuestro trabajo no tiene sentido. Así que muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros. Bueno, son los premiados en narrativa, en poesía, en creación literaria. Y a continuación va a tomar la palabra el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, quien con su equipo de gobierno han preparado una gran feria, una gran feria para su gente. Y su gente no puede ser otra que el pueblo de Pozo Blanco. Santiago Cabello. ¡Aplausos! Gracias. 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 sean días de alegría, de fiesta, de diversión, de compañerismo, de amistad y, sobre todo, de celebración del amor que todos tenemos a una ciudad que se llama Pozo Blanco. Una ciudad que ya se prepara, que se engalana en estos últimos días y que todo se pone a punto para que no solamente los pozalbenses podamos disfrutar de ella, sino también todas aquellas personas, miles de ellos, que vienen a nuestra ciudad en los próximos días puedan ver lo bueno que tiene Pozo Blanco. Hoy hablaremos mucho de eso. Pozo Blanco no solo tenemos que recordarlo por algunas cosas que pasan en la historia, que también, que ahí están, pero que tenemos que sentirnos muy orgullosos y realmente valorar lo que tenemos, que son muchas cosas buenas. Como decía anteriormente, tenemos mucha cultura, tenemos deporte, tenemos patrimonio, tenemos una magnífica gastronomía y tenemos, sobre todo, una extraordinaria ciudad llena de gente maravillosa, emprendedora y que son muy generosas y solidarias y son de las que todos nos sentimos muy orgullosos de vivir en Pozo Blanco. Pero, como decía también, hoy ese protagonista, don Vicente Ríos el Soros, hablará también de otro grande, como fue Francisco Rivera Paquirri, en esa tarde del 26 de septiembre del 84, donde participó junto también a José Cubero el Gillo, cuando tan solo tenía 22 años y que, después de venir de torear Francisco en Logroño, pues llegaba a Pozo Blanco también con esa ilusión de poder cerrar la temporada. Y hoy haremos alguna mención, o sea, a través del pregonero de esa tarde y de muchos momentos que compartieron a lo largo de los años Vicente Ríos el Soros y Francisco Rivera Paquirri. Nos hablará él también porque creo que es importante, como decía San Juan Bosco, un santo que se ha marcado en miles de pozolvenses y que decía en muchas ocasiones que es de bien nacido ser agradecido. Por eso, hoy, después de 40 años, tenemos que ser agradecidos con Vicente. Queremos ser agradecidos y reconocer a Vicente por todo lo que ha hecho y por todo llevar en nombre de nuestro pueblo. Así que ahora será Vicente también el que nos hablará no solo de sus memorias, de su historia, de sus recuerdos, sino también de nuestras ferias y de nuestra gente para que todos también nos sintamos orgullosos de vivir en la ciudad en la que vivimos. Y ya para terminar, simplemente decir dos agradecimientos. Uno, a todas las personas que lo han hecho posible, lo decía al inicio. También a todos los trabajadores, a los técnicos municipales, a las empresas y también a los particulares que durante la feria estarán trabajando mientras otros podamos disfrutar de ellas. Y sobre todo también a los que van a intervenir a continuación, que son parte especial y protagonista de nuestra feria. En primer lugar, le daremos la palabra a Trinidad Roja Encina, que nos va a deleitar también con una poesía, con unas palabras que nos escribió desde el corazón, como siempre lo hace ella, hace 40 años. Son algunas de las palabras también inéditas, muchas de las cosas que se van a escuchar esta noche. La dirá ella a través del arte y la calidad que tiene y el talento de la poesía. Y lo hará de la mejor manera posible acompañada en nuestra Banda Municipal de Música de Pozo Blanco y con una sorpresa también que estará al cante el gran amigo con esa extraordinaria voz que es Rafael. Así que os dejo con ello. Confío en que nos veamos en las calles, que disfrutemos mucho de nuestra feria y que podamos brindar muchos, muchos años por la amistad, por el compañerismo y sobre todo por una cosa más importante que os deseo de corazón a todos. Es que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Feliz feria a todos y os dejo con el pregonero y con todo lo que conlleva este pregón de feria 2024. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Impresionada y al mismo tiempo conmocionada. Por lo que mis ojos vieran en la Plaza de los Llanos aquel 26 de septiembre del año 1984, me puse a escribir y a contar en verso con una sencilla regla y como Dios quiso que saliera, la fatídica tragedia y la desafortunada acogida mortal del toro avispado al célebre matador Francisco Rivera. Pasaron unos días de aquello y ya avanzado el mes de octubre, dicha letra se la presenté al siempre amigo y por entonces maestro director de la banda de música de Pozo Blanco, don Daniel García Blanco. Excelente persona, buen maestro enseñante y atrevido, aunque clásico compositor musical. Habíamos trabajado juntos en otras cosillas y ante este nuevo reto, con agrado aceptó mi propuesta y con diligencia nos sentamos a la mesa, siendo testigo de ello su señora que doblaba la colada de la ropa ya seca. Cogiendo su guitarra, como siempre acostumbraba, comenzó a transformar en un inmaculado pentagrama las notas que cantándole yo salían de mi garganta. Sé que no fue nada fácil plasmar mis ideas y la melodía que bailaba en mi cabeza, pero con un inmenso tensón por parte de los dos, el pasodobre, recuerdo a Paquirri, salió. Como casi todas las obras de esta condición consta de primera y segunda parte, junto con el correspondiente estribillo, haciéndolo diferente a lo demás por llevar un recitado antes del final que cuenta tal y como fue aquel hecho mortal, dando paso al canto de las estrofas que lo rematan. En mi vida personal y familiar sucedió algo que nubló mi alegría y la tristeza invadió mi entorno, haciendo que perdiera todo interés por lo que anteriormente había emprendido. Pero Daniel, por supuesto menos afectado, siguió trabajando y acoplando cada instrumento en su lugar adecuado, consiguiendo esa armonía tan agradable que en más de una ocasión hemos podido escuchar. Como no debería quedar en el olvido el esfuerzo realizado, al año siguiente, en la corrida principal de nuestra Feria de las Mercedes de Pozo Blanco y con un lleno ilimitado, guardándose el debido respeto y un minuto de silencio por el matador fallecido, se estrenó sin letra nuestro pasodoble. Sus notas resonaron por el ruedo de la centenaria plaza, haciéndonos estremecer a los que conocíamos el porqué. Suerte para mí que puedo ver hoy, al cabo de los 40 años, por fin, su letra tiene la difusión deseada. Y aunque haya pasado tanto tiempo, mi satisfacción es plena. Francisco Moyano García, nieto del compositor musical con afecto nombrado, director actual, qué casualidad, de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco, y yo, Trinidad Rojas Encinas, escritora, decidimos cierto día donar al celestísimo ayuntamiento nuestra obra, letra y partitura, para que dicha entidad la exhiba como crea necesario y quede y para siempre inmortalizada en la historia de nuestra querida ciudad. Esta noche, además, quiero decir, con el permiso de todos, que es de bien nacidos, como ha dicho el señor alcalde, ser agradecidos, y como me considero bien bien nacida y bien acunada, muestro un infinito agradecimiento a Rafael Luna, la voz que vais a escuchar. Le doy las gracias por el esfuerzo. Gracias, Rafael. Así mismo, a los componentes de la banda y al señor Moyano, su director, y por supuesto al excelentísimo ayuntamiento de Pozo Blanco y a su cabeza principal, Santiago Cabello, por consentir que cumpla una nueva ilusión que había dado por perdida. Gracias y mi gratitud sobrepasada a todos ustedes por vuestros aplausos y aceptación. Muchas gracias. 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 Rafael. Gracias. Bueno, vamos con la presentación del pregonero de Feria. Gracias. Como saben, se van a cumplir 40 años de la acogida de Paquirri en Pozo Blanco. Es por ello que se ha querido traer a un hombre que ha respetado, ha querido y ha ensalzado a Pozo Blanco a Pozo Blanco. Aquella tarde en el cartel estaba Francisco Rivera Paquirri, José Cubero Algillo y Vicente Ruiz El Soro. Aquella tarde Paquirri fue cogido y murió llegando a Córdoba, como saben. Paquirri nos dio una lección de vida. Como tranquilizó a todos los que estaban allí. Si cuando nos pasara algo pensáramos en cómo afrontó aquella situación, podríamos minimizarlo todo. Luchaba sin quejarse, sin alarido, sin voces, sin darse por vencido. Afrontó su momento final con una dignidad ejemplar. Once meses después, el Gillo moría en la plaza de Colmenar. Y un mes después de lo de Gillo, el superviviente del cartel, El Soro, toreaba en Pozo Blanco. Figúrense la expectación que se levantó, ¿no? Y el homenaje que este hombre, Vicente Ruiz El Soro, quería rendirle a sus dos compañeros de cartel un año antes. El Soro se metió en el bolsillo de Pozo Blanco y él se enamoró de Pozo Blanco para siempre. Fue un día también histórico en nuestro pueblo. La emoción rebosada por toda la plaza y en el ruedo todo era fantasía, porque El Soro, la verdad, que era el torero de Pozo Blanco. El Soro ha mostrado siempre una gratitud exquisita con Pozo Blanco. Defendió el nombre del pueblo allá por donde iba y se estableció un vínculo con el pueblo y con la gente del pueblo. Hay que agradecérselo. Vicente Ruiz nació en Follos, en Valencia, en una familia humilde de nueve hermanos. Su padre le metió el gusanillo por el mundo del toro. Su padre fue novillero y torero cómico. Vicente fue un adelantado a su tiempo, se salió como novillero, tomando posteriormente la alternativa de la mano de Paco Camino, que fue su padrino. En 1987 toreó 72 corridas en España y más de 100 en total. Por aquellos años se llevaba el cartel de banderilleros, con Esplá, Víctor Méndez, El Soro. Inventó el par del remolino y el par de la moviola. Se lesionó muy cerquita de aquí, de la rodilla en Montoro, y una semana después toreó en Benidorm siete toros. Ahí acabó su carrera. A partir de ahí un calvario con las rodillas, 69 operaciones. El Soro siempre ha querido volver, siempre. Ese carácter, esa valentía, ese arrojo. Esta tarde hemos estado en la habitación número 307, que fue donde durmió su última noche Paquirri. Ha estado Vicente Ruiz El Soro. Esta noche se va a quedar en esa habitación. Y ha llorado como un niño al verse en esa misma habitación del maestro. He visto hoy a una persona entusiasmada con su pregón, como si fuera a saltar a la plaza. Ojalá todo el mundo hubiera visto, ¿no? Pues la escena que hemos visto, el entusiasmo que ha puesto por ser pregonero. Pues sí, se lo merece pregonero de la feria del 2024 de Pozo Blanco en el 40 aniversario de la muerte de Francisco Rivera Paquirri. Hoy, con ustedes, Vicente Ruiz El Soro. Vengan, pa'lante, 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 pa'lante. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Vicente. Vicente Blanco. Buenas noches, maestro. Lo que hemos vivido esta tarde ha sido para contarlo. Hemos ido a la habitación 307. La habitación de Francisco Rivera Paquirri aquella tarde. Vicente no había entrado nunca en esa habitación. Y allí me decías que sentías lo que pasó hace 40 años y has llorado. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Pozo Blanco. Los amo. Los quiero. Santiago Cabello, alcalde de esta ciudad, Lola, concejala, festejos, cultura y familia, a toda su corporación, a todos los presentes. Quiero darles las buenas tardes o buenas noches que suenen a portón de cuadrillas, porque así me siento en este pueblo, Pozo Blanco. Me contesta la pregunta que te he hecho y ahora te pido una cosa, que te voy a pedir una cosa. Emilio, vas a tener que llevarme con mucho temple, porque no saben ustedes lo emocionado que estoy. Sigúrense, ¿no? La noche de emociones. Pozo Blanco, que siempre lo has querido. Sí. Lo has tratado, lo has respetado. Mucho. Con esa dignidad. Mucho. Hoy encontrarte ser pregonero de su feria, una de las cosas grandes. Y encima estar en la habitación hoy del maestro. Siempre me molestó. Muchas sensaciones y muchas emociones juntas. Siempre me molestó Emilio cuando decía en cartel maldito de Pozo Blanco. ¿Por qué? Fue un accidente, como lo fue Linares Manolete, como lo fue Gillo en Colmenar, como lo fue Montoligo en Sevilla. Y tantos y tantos toreros, ¿verdad? Pozo Blanco es mucho más que una tragedia, ¿verdad? O que un accidente. Pozo Blanco es vida, es esperanza, es luz, es gastronomía, es ganadería, es tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre recordar, bueno, está ahí, pero Pozo Blanco hay que destacarla por muchas razones. Porque es Pozo y no es Pozo, sino es Blanco. Bueno, te voy a enseñar una foto de aquella tarde. Enséñemela. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Y van a aparecer una foto. Sí. ¿Esa eras tú? Uy, cuarenta años, madre mía. He estado más joven, ¿eh? Esa es la tarde de la tragedia. El día del Pozo Blanco. El 26 de septiembre de 1984. Yo llevaba un traje azul marino. Ese bordado me lo hice. Ese era. Llevaba el mismo bordado que Francisco Rivera Paquerri. Él también llevaba un traje azul marino. Saben ustedes, Paquerri fue mi maestro, mi amigo, mi hermano. Me forjé con él, me enseñó a andar por la vida. Era mi maestro, mi hermano, mi amigo. Era un hombre que, bueno, nunca murió porque siempre lo tengo muy presente. Nunca muere la gente que está siempre en el corazón y la mente de todos nosotros, ¿verdad? Claro. Tenemos más fotos. Tenemos más fotos para enseñarte de aquella tarde. Mía. Mira, ahí estás tú. Ahí con Rafael Corbelle, un torero que luego les contaré. Anécdotas. A ver, no veo ahí detrás, pero se ve muchos toreros, ¿verdad? Mi hermano Pepe está aquí a la mano izquierda. No veo mucho porque ya a los años ya, pero la veré, pero qué maravilla. ¿Verdad? Y ahí estabas tú. Sí. No habías visto nunca esa foto. Nunca la había visto, de verdad. Y estaba Antonio Molina, estaba Juanito Valderrama y Dolores Abril. Estaba en Barrera por ahí también, que Paquí Río hablaba con ellos. Sí, señor. Que le preguntó a Dolores Abril, Paco, ¿cómo estás? Y dijo, Dolores, qué alegría verte. Dice, ¿cómo estás niño? Dice, está muy guapo. Juanito, ¿cómo estás maestro? Le dijo maestro. Y Antonio Molina, Antonio, qué bien te veo. Usted te ve bien, maestro. Empezaron a hablar, 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 hasta que sonó el clarín y salió avispado. Y salió avispado. Sí. ¿Te pilló hablando con ellos cuando...? Yo estaba escuchando. Cuando hablaba el maestro, había que escucharlo. El maestro era tanta fuerza, tanta energía. Y enseñaba con pocas palabras, decía mil palabras. Poderoso, ¿no? Era poderoso en todo. Cautivaba a hombres, mujeres, niños. Era hombre humilde, grande. Era un dios en la tierra. Era un hombre que... Más fotos tenemos. Madre mía. Ya que al día. Madre de Dios. Mira, es... Mira, hay una entrevista con Ángel Rodríguez. Con Ángel Rodríguez también. Y permítame, porque estaba también... ¿Volverías 40 años atrás o no? Por favor. ¿Cómo volverías? Fíjense ustedes. Ha llevado otro corte de pelo. También... Tenía más pelo, ¿no? Tenía más pelo, ¿verdad? Sí. Ahora ya estamos como los burros viejos. Ya no nos queda nada más que el pelo y el roquido. Pero bueno. Pero las cosas de la vida, ¿no? Los años pasan y lo bonito. Sí. Había un periodista también. Al que ayer le dieron un homenaje a ustedes, Rafael de los Pedroches, ¿verdad? Sí, sí. Que le quiero mucho. Y a sus hijos, ¿verdad? Sí, sí. Que luego hablaremos de ellos. Pero este señor... También fue una entrevista maravillosa, ¿verdad? Bueno. ¿Tenemos más fotos? Madre mía. Madre mía. Esa es el paseillo. Es el paseillo. Madre de Dios. Con la montera Francisco Rivera y vosotros. Maestro... La primera vez que pisaba ahí la plaza. Luego les voy a dar una primicia que ustedes no saben. Sí. Y no saben ni el periodismo ni nadie. Me lo he guardado 40 años y hoy la voy a sacar en tu nombre, maestro. Usted me está dirigiendo muy bien y lo voy a sacar despacio y voy a contar algo inédito que nunca nadie sabe. Bueno, pero nunca nadie sabe. Ustedes. Pues cuéntelo. Pues mire ustedes. Esta corrida al principio... A mí me llamó... Yo traía el día de antes en Logroño. Toreamos el maestro, Paquerri, Spray y el Zoro. Cortamos en una dejanca tarde. Paquerri andaba toda la temporada queriéndome apoderar a mí. Había dos toreros que quería mucho. Mucho. Que uno era Juan Antonio Luis Espartaco y un servidor, mi menda. Nos adoraba. Cuando Espartaco no era Espartaco ni una figura, hasta que llegó a Sevilla y triunfó con aquel toro de Marlon González, me decía el maestro Paquerri, Zorito, mi alma. Sí, maestro. Dice, Juan Antonio de Espartaco va a ser figura del toreo. Sí, maestro. Dice, y tú también. Otro. Dos figurones vais a ser. Cuando entonces no lo éramos. Y bueno, mira por dónde fue Espartaco figura del toreo. Esta corrida me llamó Paquerri un mes antes y me dice, Zoró, maestro dígame, necesito pedirte un favor. Maestro, por Dios, dígame si está en mis manos y si no está también. Dice, tenemos que echarle una mano a Diodoro Canorea. Diodoro Canorea era el empresario de Sevilla, de Ciudad Real y de muchos puertos de Santa María, de muchas plazas. Y le dije, maestro, ¿una mano en qué? Dice, mira, tú ya sabes cómo es Diodoro. Digo, es un cachopan. Diodoro era un empresario que lo daba todo. Daba muchos toros, pero todo el dinero era para los toreros, para los ganaderos y para todo lo que estaba a su lado. Dice, este daño ha hecho corto. Digo, ¿corto en qué? Dice, pues mira, que se viene el invierno un poco largo, un poco, en fin, largo, un poco, le va a venir un poco. Dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dice, mira, maestro, dígame qué es lo que hay que hacer. Dice, lo vamos a torear a un pueblecito de Sevilla, de Pozo Blanco, de Córdoba, que se llama Pozo Blanco. Ah, qué bien. Dice, pero hay que indultarlo. Digo, ¿indultarlo? ¿Eso qué es, maestro? Dice, los toros se indultan por bueno, ¿verdad? Este hombre lo vamos a indultar por ser bueno como empresario y como persona. Bueno, pues nada más. Dígame, maestro, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a torear esta corrida, vamos y venimos. Vamos y venimos, que no cobrábamos. Cobrábamos los gastos para pagar las coeridas. Dice, y lo demás, dejárselo en sus manos, que ya Dios dirá. La corrida en un principio no era de Sallanero y Andrés, era de Gavira. De Gavira. De Gavira. Y el cartel, el maestro me dijo, ¿qué te parece, Vicente? Si toreamos, toreo yo, toreas tú la corrida. Y un chico que hay en Córdoba, que le llaman Fermín Bioque. Digo, maestro, le dimos la alternativa al yo y yo en Córdoba. Dice, pues, ¿te parece que sea el cartel? Y dice, sí. Dice, lo que pasa es que yo no me atrevo a decirle que venga un pinz. Digo, maestro, yo le pego una pincelada y si... Yo le dije, oye, Fermín, mira, vamos a hacer esto. Fermín dijo, mira, yo, Vicente, estoy en un momento... Bueno, si tiene que pagarme bien y si no, pues, prefiero no torear. Yo le dije, maestro, no está por la labor, pero bueno, el chico tiene... tus necesidades. Dice, ¿y a quién podríamos llamar? Dije, maestro, hay un chico que es de Madrid, que además figura ya en el toreo, que le llama José Cubero Gillo y es muy amigo mío como mi hermano. Dice, ¿tú crees que querrá venir a torear? Dije, sí. Y después habla con él. Hablé con él. José, ¿cómo estás, Vicente? Muy bien, ¿y tú, José? Bien. Oye, José, mira, te voy a pedir un favor. Me lo ha pedido el maestro, yo lo voy a hacer. Yo no sé si tú. Dime, dime, ¿qué puedo hacer? Mira, me ha dicho el maestro que hay que torear una corrida en Pozo Blanco para aliviar al maestro de Oro Canarea, para que pase el invierno el hombre y que el año que viene él lo arreglará con creces. Pues ya da, pues hay que hacerlo. Oye, me lo ha dicho el maestro, dame el teléfono de Paquerri. Ahí se lo doy el maestro. Le llamo el maestro. Maestro, mira, José, hijo, esto es lo que hay. Yo lo voy a hacer porque tengo la necesidad y mi obligación moral. El solito también. Si tú quieres, no te vayas a preocupar que, aunque no perciba los horarios de esa corrida, la de Oro Canarea, el año que viene, es un hombre con un corazón, te lo ha... Así es, nada maestro, fantástico. Y así fue el cartel. La corrida ya no era de Gavira, no traía a Fermín Biocchi, y entonces José Cumbero y yo con la Sala de Irmanes. Eso es todo. Y ahí estaban los tres del cartel. Y ahí estamos los tres, los terceros. Los tres del cartel han pasado 40 años. Vemos otra foto más. Vemos otra foto. Ahí. Bonita foto. Con la montera. La mirada perdida, con los miedos que... Bueno, con ese capote de paseo bonito que todavía conservo. Con ese traje azul marino que lo tiene, por cierto, me acompaña de Valencia Rafael, que es un empresario, que está aquí. Y permítanme que le dé un saludo primero al maestro Vicente Luis Murcia, Matador de Toros, que está aquí. Por favor, le pediría una ovación no solo a él, al maestro Vicente Luis Murcia, cumplido 50 años como un hermano para mí, sino también a Rafael Satine, que les voy a contar algo. Él conserva mi vestido de torear, que está aquí y lo conserva en su museo. Tiene el mejor museo de Europa, que quiero que lo conozcan un día. Les voy a hacer una brevicia. La cabeza de avispado. El otro toro se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Rafael. ¿Cómo se llamaba? Mosquitero. ¿Mostinero? Bueno. Mosquitero. ¿Cómo ha dicho? Mosquitero. No te digo yo que me he quedado también... Teniente. Los años. Mosquitero. Confía ese mosquitero y avispado. Andaban por los bares pegando tumbos, para arriba y para abajo. Y, bueno, me preocupé para que se recuperaran las cabezas y están allí, en el museo de este señor. Es una cosa increíble, donde guarda mi vestido toreal y tantas cosas. Rafael Satine lo quiero mucho a él, a su mujer, a su familia. Pero también quisiera que le pegan a ustedes su oración a la columna mercenar de mi vida, que es mi mujer, Eva. Bueno. Eva, te quiero. Eva. Ella es la que me soporta todos mis altibajos y todas mis cosas. Ella es... Ha sido muy importante mi vida. Bueno, vemos otra foto. Vemos otra foto. Vamos ya. Ahí está con... ¡Qué foto! Mira, está el maestro Ricardo de Fabra. Mi maestro que se ha muerto este año, que lo quería mucho. Él fue mi madrino, mi espejo también. Fue un matador de todos los valencianos. Muy amigo de Vicente Nismurcia, que está aquí. Y está ahí junto a Paquerri conmigo. Fíjese qué sonrisa. Tenemos los dos Paquerri viéndose. Porque luego les contaré, Paquerri me quería apoderar. Él se vistió al Hotel Los Godos y yo me vestí en el hotel, ¿qué? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Hotel Dueñas. Hotel Dueñas. Y yo andaba un poco ahí, que no quería. El maestro dijo, oye, ¿dónde está el Zoro? ¿Dónde está el Zoro? El maestro, porque yo había acabado el contrato con los camaradas. Y bueno, recuerdo que yo andaba un poco esquivándole. Y cuando llegué al portón de cuadrillas ese día, me dijo, ven para acá, pajarito, ven para acá. Y llegué yo allí y dije, ¿qué pasa maestro? Y me cogió ese de la pechera y de la chaquetilla y me dio un pechazo así y me puso su cara aquí. Y me dice, mira, aquí no te va a apoderar el año que viene nada más que Francisco Rivera Paquerri. Ni Lolozano ni Lolozana. El que a taponeda se llama Francisco Rivera Paquerri. Con que vete, ya dije, pues maestro, luego hablamos. Le dije, ni hablar. No hay nada que hablar. Dije, bueno maestro, luego hablamos. Le dije, no tengo el contrato ahí. Ahí mismo. Para firmarlo, porque el año que viene voy a seguir de Tolero. Así me lo dijo un año más con Luis Francisco Pla y tú. Y al año siguiente me quiero retirar y voy a ser el manager o el apoderado de Luis Francisco Pla. Este es un maestrazo que quiero mucho. Víctor Méndez, otro doctorero que amo y quiero mucho. Y un servidor. Vemos otras fotos. Caramba, qué fotos. Fotos fantásticas. Madre mía. Esta tiene más luz que la otra, ¿verdad? Y ese es José Cubero Gillo. José Cubero Gillo, el señor que está. Con el amigo catedrático. Con el amigo, el señor que está. Sí. ¿Quién es? Manolo. Manolo, un aficionado amigo de él. Quiso ser novillero. Ah, quiso ser. Oiga, qué maravilla, qué maravilla. Manolo. Porque esta tierra también da buena. Y mira a Paquirri aquella tarde. Oh, qué foto, por Dios. Aquella tarde, la foto de Paquirri. Oye, hemos hecho un programa de radio. Todos con el Soro. Para a nivel nacional, que saldrá mañana. Mañana en Radio Inter-Economía. Ustedes pueden estar a nivel nacional. Ha entrado Antonio Rivera. Ha estado Santi, nuestro alcalde. Ha estado Vicente de Murcia. Y entre ellos, gente muy guapa que nos han acompañado en la mesa. Que, perdónenme, porque se me va un poco la pinza los años también. Ahí también hay que ver cómo estamos. También estaba el señor, ¿cómo se llama? Por Dios. Estaba Lola, ¿no? Lola, sí. Pero había un señor que es polifacético también, ¿verdad? ¿Verdad? Antonio Orlévalo. Antonio Orlévalo. Uy, Antonio. Es un personaje de verdad. Antonio es un hombre que es pintor, bueno, y macho, arqueológico. Y tantas cosas. La semana que viene lo voy a entrevistar para que me cuenten tantas cosas, ¿verdad? Otro personaje de Pozo Blanco al que me ha impactado su presencia. Y, bueno, me recuerda mucho a nuestro ilustre Blasco Ibáñez, ¿verdad? Su parente de ser, ¿verdad? Antonio, la semana que viene estaremos en contacto. Dígame. ¿Te atreves con él solo de nervo o con lo que quieras? Yo, perdónenme, yo me voy a atrever a tocar. Perdónenme. Yo tengo, no te digo yo. ¿Saben? Gracias, maestro. Me está conduciendo. Me está llevando porque he entrado más nervioso. No he dormido toda la noche. No he pegado un ojo. Para arriba, para abajo, mi mujer. ¿Pero qué te pasa? Dios. Yo no sé. Pero no lo creamos. Es por miedo. Es por emoción. De verdad. Yo quiero tocar una Ave María de Schubert. De Schubert. Dedicada a Francisco Rivera Paquerri. Dedicada a José Cubero y Gillo. A todos los que perdieron la vida generosamente delante de un toro. Pero dedicada también a todos aquellos de este pueblo que dejaron su vida trabajando. Y que tantos recuerdos al señor Rafael de los Pedroches. En este homenaje a todos. A Pozo Blanco, a ustedes. Si tengo una pitadita mala, perdónenme, que estoy nervioso. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ver. El maestro director. Esa es la chuleta. El director Francisco Moyano, perdónenme. Maestro, si tengo una pitadita mala, perdónenmelo. Ay, qué bien que suena esta banda. Esta banda de Pozo Blanco, ¿eh? Suena maravillosamente. Y el trompeta, Rafael Cano, que ha tomado maravillosamente bien. Voy a ver si estoy a la altura de todos ellos. Maestro, con su permiso. Voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Vamos ya. Voy a quitar hasta las gafas. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Vicente Ruiz Cersoro, en ese homenaje a Francisco Rivera Paquirri y a José Hubero El Chillo. ¡Emocionante! ¡Se emociona! ¡Se emociona! Bueno, Vicente, ¿cómo te ha tratado la vida? La vida me ha tratado muy bien. Miren ustedes, después de tener dos infartos, tres angina de pechos, una es sepsis, sesenta y nueve operaciones, veintidós coronadas. ¿Sesenta y nueve operaciones? Sí, anestesia general, entre las veintidós coronadas, operaciones de la rodilla, cuarenta y nueve. Bueno, imagínense, mi vida ha sido tremenda, ha tenido muchos avatares en mi vida. Yo soy una persona muy creyente, siempre creí en Dios. Soy de las personas que voy a misa, creo, en todas aquellas cosas que nos protege, nos guía. Le pido a mis padres, a mis hermanos que ya no están conmigo, a Dios. Pues eso, cada día que me levanto digo, Dios mío, un día más. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que la vida es tan sencilla, tan efímera, tan visto y no visto, que a veces nos preocupamos de tonterías, en vez de preocuparnos más del bienestar de nuestra familia, de ver a tu padre, a tu madre, a los hijos. Darle un beso todos los días y decirle, papá te quiero, mamá te quiero, a tu novio, a tu hija, a tu hermano, a tus amigos. Eso es lo más importante. Lo demás, lo demás, bueno, problemas siempre tenemos todos, pero lo demás se lleva. Lo importante es vivir con esa cosa aquí dentro, limpia, que se llama conciencia y vivir tranquilo. Y la muerte ha viajado contigo, porque para un torero siempre viaja la muerte, incluso después de ser torero, ¿no?, con todo lo que has comentado, ¿no?, ese historial clínico, ¿no? Maestro, cuando abrazamos nuestra profesión, abrazamos ese contrato en vida, que abrazamos gloria, popularidad, entrar a la sociedad, dinero, pero también abrazamos a la parca, a la muerte, que viaja con nosotros a diario, con nosotros aquí, donde la ves desde ojo, te hablas de tú con ella, tratas de evitarla, pero sabes que está ahí. Es un fantasma que te lleva, que te da angustia, a veces, que te da miedo, que a veces siente uno miedo de que uno va a vestirse y no va a volver al hotel a ver a sus seres queridos. Por eso, yo, después de la muerte de Paquerri, yo me decía a mí, era muy amigo, yo me decía, oye, ese año estudiamos tantos y tantos corredadores en América, era muy amigo, era muy infantil, muy joven, siempre estaba muy juvenil, jugando con mi hermano y nuestro, y me decía, siempre estaba, oye, Vicente, José, qué par, Jopé, si la pasaba a su maestro, a nosotros, qué nos puede pasar, José, no me jodas, pues, chico, yo qué querés que te diga, pues, si la pasaba, pues, yo qué sé, pero si la pasaba a cualquiera de nosotros, oye, ya lo sé, y ha sido un día, y otro día, y otro día, oye, Vicente, tú crees que nos puede matar un toro virgen del Pilar, no me digas, hasta que un día ya me enfadé, digo, mira, José, no podemos estar a las 24 horas ya pensando que nos va a matar un toro. Dice, yo no sé tú, pero tú eres muy valiente, pero yo pienso que me va a matar un toro a mí. Digo, joder, lajarto, lajarto, le decía yo, madre, y yo, chiquillo, ¿cómo ves este toro pensando en eso? Dice, pues, yo siento que, digo, chico, quítate eso de la mente, mira por dónde, pues, pasó el año en Colmenar, el toro burlero de Marcos Núñez, que, fíjese, ese cartel lo matamos en Merilla, ese mismo año, me lo ha dicho Paco Gómez, que está aquí, lo matamos en Merilla, esa misma corrida de Salegero-Gandrés, Francisco Rivera-Paquerri, José Cubero y yo, en Merilla, la corrida de Salegero-Gandrés, Paco Gómez, que está aquí, que gran amigo es Paco, ¿verdad? Gran amigo de los Pedroches y de Juan y de toda la familia, al que quiero mucho. Estaba haciendo la mire allí y me lo comentaba y ya digo, bueno, el destino, ¿verdad? El destino. Ellos, lo hemos visto a Aguirre, hemos visto también la de antes, creo que era la de Gillo, a ver si podemos poner la de antes, creo que es la de José Cubero. Sí. Gillo. Ellos murieron, ellos murieron, jóvenes, bellos, gloriosos y en plena faena con el toro. Lo mejor que le puede pasar a un toro es morir en la plaza y, perdóneme, diría, está troco este tío. No, no, no. Mire usted, el mejor regalo que le puede dar uno a la vida, si tienes que morir, que esté adelante de un toro. Sinceramente, mire ustedes, nosotros, cuando ahora los toreros nos dicen, ahora todo está tan confuso, los toreros somos asesinos, no existe Dios, la escala de valores no existe, existe la elitrona, las drogas, el alcohol a los niños, no hay motivación, no hay... Mire usted, nosotros, un caudal, una fuente, un volcán en erupción de valores, los toreros. Somos sacrificio, capacidad de lucha, esperanza, ilusión, llevamos el sustento de nuestras casas, somos gente muy humildes, muy humildes. En mi casa éramos dos hermanos y yo era cinco. ¿Cómo eras tú de niño? Pues de niño, pues como todos los niños, comía mucho. ¿Estaba gordito? Muy gordito. Mi papá fue novillero, novillero sin caballos, todavía mucho sin caballos. El hombre no tuvo suerte y se hizo torneo cómico, tenía una gracia tremenda. Y entonces, a mi papá siempre le pegaron una corrada en Santander, fíjese que ya años más tarde, luego yo le corté un ramo en Santander de torneo. Me acuerdo mucho a mi padre, porque lo tengo en un altar a mi padre y a mi madre, Amparo y José. Entonces, a mi papá éramos dos hermanos, nosotros no pasamos hambre, pero sí muchas necesidades y había precarias las cosas. ¿Y tu papá te quería hacer picado? Pues sí, porque mi hermano Pedro ya murió de un cáncer de sarcoma con 21 años, de rodilla también. Por eso nos faltaban hacer los miedos de la rodilla. Siempre me persiguieron, porque mi hermano murió de un cáncer. Mi primo, hermano también de un cáncer de rodilla. Mi tío, todos de cáncer de rodilla. Entonces, siempre tuve el miedo de que podía ser yo también. Y me quedaban tantas cosas por hacer que pensé que me iba a morir. Y dice usted, no me mató un toro, me iba a matar la enfermedad. Y bueno, me hice torero para comer bien. Y resulta que no podía comer porque engordaba, estaba gordito y había que adelgazar. Cuando me retiro, digo, voy a comer. Pues no puedo comer por el colesterol, el azúcar. Digo, Dios, qué desastre, ¿no? Entonces, es una tragedia esto, la lucha diaria. Primero, mire, yo me voy a comer. Yo soy de la comida tradicional, la cuchara. Qué bien se come en Pozo Blanco, ¿eh? Ah, madre mía. Usted es una de esas. Y el jamón, ¿no? Ese pedazo de jamón, que me gusta hasta los andares todo. Y esa de esa que tiene usted. Ese aceite, ¿eh? Ah, ese aceite, Dios mío, de mi vida. Mira, ya me cae aceite por aquí y todo. Madre de Dios. Me está entrando un hambre. Cállese usted. Maestro. Yo lo sé. Bueno, pues te digo que mi padre, yo tengo un hambre. He tenido toda mi vida, soy un buen comedor. Mi papá, tengo un banderillero que luego sabré, Rafael Corbelle. Les contaré la anécdota. Que decía, chiquillo, él tenía una ganadilla de bravo, de manso, que los estabulaba en Toledo, en Reca, Rafael Corbelle. Y como me veía a comer, y me decía, chiquillo, hay que ver cómo come. Si fueras ternero, en tres meses te sacaba para el matadero. Dice, hay que ver cómo come. Y la verdad es que tengo un buen apetito. Y la verdad es que ahora he perdido mucho peso por los años. Son 62. Pero tengo muchos, pero aquí estamos, aquí estamos para vivirlo. Y digo que mi papá, mi hermano Pedro, tenía mucho miedo y no podía. Mi hermano Pepe Logongo le gustaban más las niñas que los toros. Se empezaba mirando el tendido. Y mi papá dijo, y yo, que era gordito, decía, papá, yo, 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 torero. Y decía, tú picador, tú picador. Bueno, yo decía, picador, papá, era como tocar el bombo con la banda, ¿no? Y bueno, y fíjense ustedes, hace más el que quiere que el que puede. Yo no tenía las hechuras, ni tenía la capacidad, ni era bonito toreando. Pero he tenido una afición desmedida, vocacional. Yo me santificaba todos los días. En el trabajo, en la comida, en la oración, en todas aquellas cosas. Bueno, me han contado esta tarde una cosa que no sé si es verdad. Cuando tú, porque siempre, cuando te pasas en Benidoreso, después de lo de Montoro, quieres volver, 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 volver. Siempre era volver. Es cierto que en alguna de las operaciones te dieron la posibilidad de hacerlo y que tú te preparas tan fuerte que coges una montaña y te ata una rueda y con la rueda subís para arriba. ¿Es cierto? Yo, los 22 años, yo creo que he sido 22 años, son todos 10 años muy feos, porque la desaparición de mi familia, las cosas de la vida desaparecen, se van de un día para otro, dejo de ver a mis niños y entro en una depresión tremenda. Y esa depresión, gracias a mis padres, a los amigos, a Valencia, pues uno hace alguna tontería que a otra, porque ya uno se cansa de vivir. Y fíjese usted, para un cristiano que la esperanza no la debe perder, pues yo también me vine abajo, me vine abajo. Pero rápidamente ahí estaba, tienes ese puntito de raza y de coraje, y dice, Dios, yo no me voy a morir así, yo quiero torear. Claro, cuando yo decía que queriendo torear con 109 kilos, la gente decía, al soro se le va la pinza. Entonces yo que parecía picador de verdad. Y yo decía, señores, yo voy a torear. Y decía la gente, claro, claro, claro. Y decía, uff, solo esta chaleta ya. Y mira por dónde, un día estaba leyendo el periódico Mi Casa, y decía, no, mi mamá estaba leyendo, y ya apareció un periódico, hay un doctor que le llaman el doctor Milagro, el doctor Don Pedro Cavalas, en Valencia. Es un señor que le pone brazos, piernas, caras. Un fenómeno, vamos. Y yo un día le vi a un señor que había tenido un accidente, había perdido el brazo por aquí, y lo recogieron, lo llevaron rápidamente, no se lo pudo poner porque tenía infección aquí, pero se le implantó en la barriga, al brazo, y aquello me hizo un impacto. Cuando veo la fotografía, un señor tumbado con un brazo aquí en la barriga, digo, Dios, ¿esto qué es? Y me causó un impacto, y yo dije, este tío, ¿qué es? Porque yo le había corrido, yo he corrido el mundo, señores. Yo he corrido el mundo, Estados Unidos, Houston, Boston, Holanda, Suiza, Francia, Portugal, no se pueden imaginar, yo en aquella época, yo era multimillonario, tenía tres fincas, empecé a gastarme dinero cada operación, me costaba 10 millones de pesetas en aquella época, más tres meses en aquellos países, aquello era un despilfarro, pero yo quería curarme, curarme. Todo lo que había ganado quería dárselo a la medicina para que me curaran, y no me curó. Y aquel día, viendo el periódico, dije, este señor, ¿qué es? ¿Qué hace ese tío? Y me fui a buscarlo, el doctor Pedro Cavadas. Y te lo voy a contar algo muy breve, porque lo conocí. Ya me recibió, y me vio, el tío estaba tomándose un reloj, y dije, doctor, vengo a ver, si, si, tal, digo, vengo a ver si usted me puede curar, algo que no tiene cura, o hasta ahora no me han podido curar, pero yo creo que después de lo que he visto, usted es un dios en la tierra también, el doctor Milagro. Dice, hombre, hago cosas que me salen bien, y otras menos bien, pero a ver, me hace un examen, y me dice, ¿usted cree que me puede curar? Dice, yo creo que sí. Digo, ¿usted cree que sí? Dice, sí. Pero no te puedo operar, por dos razones. Yo debía a la Seguridad Social 180.000 euros, 200.000, no sé. Estaba en el... en todos, había perdido todo. No tenía nada, nada, solo tenía la dignidad y el hombre. Entonces, digo, doctor, es que no le puedo operar, porque la Seguridad Social... Digo, mire usted cuánto, dice, no hace falta para que me operen, dígamelo. Y el hombre me pidió dinero para no operarme, porque decía, me dijo 140.000 euros. Dije, sí. Y si se lo lleve, ¿usted me opera? Me dijo, sí. Muy bien. Me dio la mano, digo, hasta luego. A los 10 días tenía los 140.000 euros. Puse a mis compañeros, a mis amigos, les pedí, por favor. Se hizo una... ¿Cómo se llama eso? Colecta, ¿no? Una colecta, pero donde no se podía tocar el dinero a nadie, lo podía tocar. ¿Una qué, cariño? ¿Una fundación? Una fundación para curar al soro, operar al soro. A los 10 días, Abra Dominguez, Espartaco, Paco Ojeda, Emilio Muñoz, Davos González, no sé, Medejería, Esplá, Méndez, todos los trajeros, Roberto Domínguez, Julio Robles, Emilio Muñoz, todos, 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 pusieron el dinero para que me operaran. Y cuando ya estaba el dinero, dije, ya no vas, ya tengo el dinero. Me presenté, a los 10 días allí, con el dinero en mano, con una caja, y llego allí, me recibe, y digo, doctor, con una alegría, digo, estoy aquí, oh, Vicente, ¿cómo estás? Digo, mire, ya tengo el dinero, aquí, me lo han prestado mis amigos para que me operen. Se quedó así, le dije, no, pues va a ser que no. Digo, ¿cómo? ¿Que no me va a operar usted? Después. Y me enfadé mucho con él, dije, oiga, doctor, ¿qué está diciéndome? ¿Usted no va a jugar con mi dignidad, con mis sentimientos? Yo acabo de pedir el dinero, pero usted me dijo que me iba a curar. El hombre se quedó muy callado, y ahora me dice usted que no, ¿está jugando conmigo o qué? Y me dijo, no, Vicente, escúchame, por favor. Yo soy Pedro Cavadas. Y yo, ¿y qué? Y me dice, yo soy el zoro. ¿Qué? Y me dice, ¿usted me cura o no me cura? Dice, mira, torero, digo, dígame, déjame hablar, yo le dejo hablar. Dice, mira, tu pierna, hay que cortarla por la ingle, ya. Joder, pues vaya, noticia que me da usted, eso lo sabía yo. Digo, yo he venido para que no me la corte, y además usted pone piernas y brazos de cadáveres, me la va a cortar, yo quiero que me la salen. Dice, ya. Digo, ¿qué cuento tengo para que me la cubre? ¿Cuánto? Dice, el 96%, 97% que no, y el 3% sí. Digo, joder, qué difícil me lo pone. Dice, ¿y si te cortó la pierna? Y justamente me toca a mí, doctor Cavadas de Valencia, cuando has corrido por el mundo, y me vas a joder mi vida, me vas a arruinar mi vida, porque eres un personaje polo. Dije, ya, doctor, escúchame, lo dejé hablar. Digo, el 7% ¿y si me cura? Dice, hombre, y si dio un milagro de Dios, digo, los hay. Mire, le voy a dar tiempo, piénséselo. ¿Usted sabe tantas cosas que puede ganar? ¿Usted? Sí, es muy grande, pero si me sana a mí, me exura, y bueno, y me operó. Aquella operación, resulta que el señor, lo seguían los periodistas, la cámara de atención, estaba con un casco de montón, no quería que lo vieran. Cuando entré al quirófano, me bajé de la camilla, me leí una toalla, como si hiciera el paseo, digo, vamos a partir para la zama, me abrí la puerta, habían diez personas, todos de verde, y entré y dije, señores, buenas tardes, todo uno, buenas tardes, un silencio. Dije, ¿dónde está el doctor Cabalas? Y está allí, estaba en un rincón, así. Y me dije, no se le puede molestar, yo no. Llevaba todo, llevaba una lucecita aquí, y me iba a anestesiar, un momentito, por favor, quiero hablar con el doctor, doctor, que no lo quieras anestesiar, ¿qué le pasa? Quiero hablar con usted, pero joder, venga, se viene aquí, y siente, digo, doctor, deme la mano, deme la mano, le va a cortar usted las orejas y el rabo, como yo se le hace cortado la vida, y me iba a salvar la vida, y me salvó la vida, y la pierna, y aquí estoy. Y te salvó la pierna. Sí. Oye. El otro día. ¿Sabes qué? Sí. Voy a cambiar un poquito el tercio, porque me estoy poniendo otra vez llorón, y voy a tocar una diana floreada, porque me estoy, porque si no me voy a poner muy melancólico. Bueno, esa diana floreada. Muy bien. Gracias. Vicente. Sí. Estamos en Pozo Blanco. Sí. El curso de los llanos. Mi casa. ¿La consideras tu casa? Quiero comprarme una casa aquí, quiero venir aquí de vacaciones. No ser día de ustedes, quiero venir de vacaciones aquí, quiero tener mi hogar aquí también. ¿Verdad? No lo digo por coba, lo digo de corazón. Quiero ser uno más. Hijo adoptivo de Pozo Blanco, ya lo soy. Querido. Y dicen, oye, ¿tienes una calle en Pozo Blanco? Digo, no, tengo el corazón de los pozoalenses. Pero quisiera tenerla, ¿no? Bueno, me haría mucha ilusión. Me haría, si te digo la verdad, tengo calles en Pollos, en Turismo, en Mineró, tengo cinco calles, pero la calle que más me haría ilusión tenía tener en este pueblo, y bueno, y lo dejo a la providencia y a Dios, pero tengo el corazón de todos los pozoalmeros, que para mí es lo más grande que tengo. ¿Verdad? No tengo ni calle ni avenida, pero tengo el corazón de todos ustedes. Aquí. ¿Qué te ha dado el mundo del toro y qué te ha quitado? El mundo del toro me da tanto. Emilio. ¿Emilio? ¿Emilio Gómez es el, 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 el? Soy yo. Emilio, escúchame, digo, Emilio Gómez, tengo un amigo que le llaman Emilio Gómez, igual que tú. Sí. Que además quería ser torero, otro lo voy a presentar de Valencia. Y era muy amigo mío, y era de la mili, hacíamos la mili. A él, distintamente, yo la hice en aviación, y me recuerda mucho a él, porque fíjate, hasta tienes un parecido a él o él a ti. Decía que el toro... La vida. ¿Qué te ha dado? El toro me abrió, conocí todos los países, Francia, Portugal, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Perú, tantos países, son 15 años, cruzando... Todo eso te dio. El otro día me decía, Aspartaco, que el toro también le quitó muchas cosas, y le dije yo, ¿qué cosa? Me quitó la niñez, la adolescencia, no fui un niño, no fui un adolescente, era un loco del toreo. No, 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 no lo juega. Tu juego es el capote y la moneta y el toro, pero para qué juego es más duro, ¿no? Y no hablas con niños, hablas con personas mayores, que te hable de amar. Estoy muy contento de haber estado siempre en personas mayores, ellos me formaron, yo siempre quería escuchar, yo con mis amigos iba a la discoteca, yo iba un ratito, me aburría, yo me quería escuchar, me iba a quedar con mis padres, con los amigos, a personas mayores que iban a los toros, y eso es lo que me... Y gracias a Dios, ellos me gustaba mucho mi profesión. He sido un loco enamorado de mi profesión, sigo enfermo de mi profesión. Hoy tengo un programa de radio, se llama Radio Inter Economía, que mañana lo escucharán en Radio Inter Economía a las tres latales, ustedes lo sintonizan. Tengo un programa que se llama El Remolino, en la 8 Mediterránea, que esta semana que viene sacaremos todo este programa, voy a dedicarlo especial, donde entrará Emilio allí a hablar, desde el alcalde, y le voy a dedicar esa hora de programa de televisión con imágenes de ese día, con de Paquerri, de todo lo que estamos viviendo, del pregón, de la exposición, de... Oiga, que viene cantado este señor, ¿cómo le llamó este señor, Ramón? Rafael. Rafael, que viene cantado, la señora Trini, ¿verdad? Trini. Trini. La poesía. De hecho, la poesía usted, Trini, hija. Y Rafael, que viene, que voz tiene, que viene. Una voz potente, ¿verdad? Está impecable los dos, mía, sorprendido. ¿Qué voz tiene? Con la edad que tiene, se siente, ¿verdad? Ha estado hecho un... Y tal. Y nosotros con los jóvenes que somos, y no... Nosotros ya cantamos del ala, ya te ruso. Que se me ha caído el micro. Sí. Que se me cae todo ya. Pónselo. ¿Verdad? Ahora. Vamos. ¿Qué digo yo? No, no, no te lo quites. No sé cómo es esto. Aquí, aquí. Te lo dejas. Ahí. Era Trini y... Rafael. Rafael. ¿Ya me ha vuelto a caer? Algo me está tirando. Yo creo que me estoy hablando demasiado. Esa es la cabeza. Tengo un esférico grande y... Para ponerme la montera esta. Espera, espera, espera. Que digo que... Rafael ha cantado muy bien. Y yo ya canto en la ducha, pero del ala. Yo no canto nada más que... Espera. Bueno, tú has recorrido muchas ferias. Sí. Como torero, pero... Vamos a hablar un poquito de la feria. Sí. La feria es la alegría, la ilusión, el deseo de que va a llegar. La feria una vez al año, ¿no? Sí. Qué bonita la feria, ¿no? La feria es la convivencia, es el amor, esperar después del trabajo de todo un año, el disfrutar de su patrona, de sus vírgenes, de sus fiestas, de sus comidas tradicionales, de su tradición, de los toros. Emilio, de los toros. No pueden faltar, ¿no? De los toros que no pueden faltar, que por cierto, quiero darle la enhorabuena a Antonio Tejero, ese tolero contemporáneo, que empresario, que precisamente mañana veremos un cartel muy bueno, ¿verdad? De cartelón, de relumbrón. Tenemos a Enrique Ponce, que se despide aquí de la comunidad de Andalucía, y Talavante es el otro. Talavante y Galván. Y Freté y David Amán, con toros muy buenos también. Y tenemos que apoyar a este chico, señores. Nosotros tenemos que apoyar a nuestra feria, a nuestros toros, a todo aquello. Pero hay que apoyar a este empresario, que está haciendo un esfuerzo muy grande. Y las jornadas que le dan en la cartera son muy fuertes. Y este hombre tampoco va muy sobrado. Vamos a ayudarle a Antonio Tejero, que es un gran hombre. Claro que sí. Y un gran torero, ¿verdad? Un gran torero y gran persona. Y mañana estaremos con él. Yo lo quiero mucho. Toré con él, del novillero. Me lo ha contado hoy. De montado conmigo en Córdoba. Y recuerdo que lo sacaba de las manos de los toros. Le cogían y yo lo sacaba a rastra. Y otra vez, Antonio. Y otra vez para arriba, Antonio. Y yo traje para abajo. Y ha sido un gran torero de plata, ¿verdad? Con Mariano de la Viña. Pero quiero recordar a Paquirri, a Cruz Vélez, que es un banderillero que iba con Paquirri, a Pichardo, que ya no existe, al Calareño. Y a todas sus cuadrillas, a Ramón Alvarado. ¿Qué recuerdo? ¿Qué hacías tú en feria? ¿Es verdad? ¿De pequeño qué hacías tú en feria? ¿Te subía la voladora, la barcaza? Yo no quería nada más que comer. Todo el mundo con los carricoches. Yo me iba allí donde estaba el zampe y a ver si caía un bocata de jabón o algo. Siempre había, niño, ¿quieres comer? Sí. Y cuando te dejaba alguien medio bocadillo, lo había trincado. ¿Sabe lo que hacía yo, Emilio? Yo era chico. De verdad, eso no juro de verdad. Yo me ponía, ¿saben qué? Teníamos las ropas dos los domingos. Cuando había un bautizo, una boda, cualquier comunión, yo me ponía la ropita, me peinaba mi carrerita para ahí y me presentaban todas las comuniones y me sentaba y no sabía si era del niño, este de quién será, no sé. Habían días que me colaban en dos comuniones. ¿Viene solo el suero? En dos comuniones, me colaba y me ponía como la liria, salía de allí como una boya. ¿Por qué el suero? Mi madre era Amparo Soro Félix, mi padre José Luis Puchol y entonces, cuando yo quise ser torero, yo empecé a ser torero. Mi padre tenía un amigo que le llamaban Paco Más Esparza, Francisco Más Esparza. Era un señor que era del espectáculo de Los Calderones. Era un torero cómico excepcional. Yo recuerdo como Paco Arevalo, padre. Y, por cierto, quiero también esta oración que tengan ustedes por Paco Arevalo, hijo, que lo quise mucho y se nos ha muerto un gran humorista y un gran hombre maravilloso. Pues yo quería ser torero y mi padre le dijo oye, mira, si os parece bien, vamos, me dice, mira, que se vaya el chico con las bandas de los espectáculos cómicos taurinos que iban por todos los pueblos. Dice, que haga el pasillo. Y dice, mi padre, si no sabe torear, que maldad, pero el chico hace el pasillo, se ve vestido torero y eso le va dando emoción y tal. Bueno, pues nada. Y yo me iba con el espectáculo todos los pueblos taurinos pero solo hacía el pasillo, no dejaba torear. Y bueno, y entonces yo, mi padre ya vendía y dije, mira, papá, yo me quiero ir para Valencia porque yo hago el pasillo y ni en el toreo, ni en el ganas, ni en el ganas, y para no torearme vengo para Valencia. Recuerdo que llegué, bueno, y dice, bueno, mi padre dice, oye, el amigo este Pedro, mira, el chiquillo viene a la Feria de Julio, que era la Feria de Julio de Valencia, y dice, ¿por qué no te parece que el niño haga la parte seria? Habían dos novilleros, desencajonaban la Feria de la Feria de los Toros y mataban dos novillos, uno era, ay, yo no me acuerdo, era Agustín Fernández, y Ramón Monzón y el Moncho, los novilleros de allí, y había un sobresaliente, y en la oficina de la Plaza Toros había una fotografía que estaba Manolete Arruza y había un señor de la cuadra de caballos, ¿cómo se llamaba? ¿Viciente Luis? Ah, ¿Pérez? ¿Pérez? Sí, Paco Pérez, era un señor que tenía la cuadra de caballos y cuando Manolete y Arruza hicieron el pasillo en Valencia un manuero, pues él estaba el sobresaliente, esa fotografía yo lo veía y a este señor que era de la cuadra de caballos ya con 90 años para mí era un dios, claro, cuando yo ese día me visto torero, pues le voy a contar las cosas que yo le he que tiene mucha gracia, y me dice mi padre, bueno, vamos a poner, si este no sabe torear y tal, y dice, mira, déjalo que haga el pasillo, ya se ha vuelto a caer esto, esto es chico yo, se ha vuelto a caer, chiquillo, a ver chiquillo, necesito un pozo padras aquí, la que me tiene liada, tiene aquí para atrás, yo creo que alguien me está pegando un aviso, se lo quita con las gafas, me lo quito con las gafas, pues me voy a quitar las gafas, ahí está, bien, torero, ahora te llamo porque quiero presentarles que no es presentarles, estos dos toreros, tres toreros que tiene aquí, entre muchas, total, que mi padre dice, bueno, dice, ¿tiene traje? dice mi padre, dice este señor, mira, hay una casa que se llama Casa Palets, que es una señora que vende, alquila el traje, le alquilamos un traje, y el chiquillo hace, dice mi padre, ¿tú qué eres torero de Valencia? Bueno, torero, vas a hacer el paseillo, digo, sí, bueno, llegamos a esa tienda, hay una señora muy aparente, que le llamaban Alparo, como valenciana, muy guapa, y me quedé mirando un traje, lila y oro, ¿verdad? Lila y oro, me quedé ahí, mirando los caparates, y entró mi padre, hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal, cómo están, señor? Mire usted, que venimos aquí, yo soy un agricultor, bueno, yo quise ser torero, pero el niño va a tornear a su resente de Valencia, queremos saber si me alquila un traje, mi padre, como buen comerciante, si me alquila el traje para el chico, bueno, si me pone un precio bueno, yo sé lo que podría comprar, pero tengo un poquito de dinero, y la señora dice, ¿quién es el niño? Dice este, niño, ven para acá, hola señora, y una señora muy aparente, mi papá dice, ¿tú quieres ser torero? Digo, sí, ¿habrá que perder algún quelito, hijo? Digo, ya perdón, digo, bueno, digo, vale, ya no me vino muy bien eso, pero bueno, y vale, ¿qué vestido te gusta? Digo, ese, y el niño, y dice, pues mire, la señora dice, ¿le parece usted bien? ¿Usted es señor Pedro? Sí, ¿le parece usted bien? Que mientras hacemos el trato, si me lo compro o me lo alquila, el niño que se vaya vistiendo. Dice, ¿cómo no? Me da el traje a la señora, abrazo mi traje, pum, con mi traje, me paso a la habitación, me abrazo a la habitación, y dice, niño, ¿tú sabes cómo va esto, no? Digo, roro. Dice, pues ya sabes que el paquete va a la derecha, ¿eh? A la izquierda, perdón. Y digo, vale, vale, a la derecha no, a la izquierda. Y digo, vale, vale. Dice el paquete, yo cierro la puerta, digo, ¿hay un paquete por aquí? Empiezo a abrir cajones, para arriba, para abajo, me subo al tío, mirando. Yo el paquete de allí, no encontraba el paquete por ningún lado. Ya pasan 15 minutos, la señora, bueno, mi padre, bueno, 18.000 pesetas, se lo comen. Y dice, la señora, oiga, el niño no se oye. Y dice, bueno, a ver, abre la puerta, yo estaba con la taleguilla aquí, subida, además no me entraba, por lo gordito, sentadito allí, y haciendo puertas allí. Y entra la señora y dice, niño, ¿te vistes o no te vistes? Digo, sí, me quiero vestir, pero yo el paquete no lo encuentro por ningún lado. Yo no sabía que el paquete era las partes del hombre, ¿verdad? Lo que es la ignorancia, ¿verdad? Te hice una pregunta al principio y no me la has respondido. Dígame. Esta tarde has estado en la habitación. Estoy muy a gusto contigo, Emilio, tela, tela de a gusto. ¿Qué qué? Que estoy tela de a gusto contigo y con todos estos señores. Claro que sí. Y se lo están pasando bien. Ya negro. Estás dando felicidad. Ya estoy a punto de ir a la otra vez. ¿Ha estado en la habitación 307? Sí. Allí 40 años antes, Francisco Rivera durmió su última noche allí. Sí. Y tú me decías esta tarde, aquí, aquí voy a dormir yo esta noche. Aquí voy a dormir yo. ¿Dónde el maestro? ¿Dónde el maestro? A Pozo Llanco, siempre me quedo en los talonriegas, porque aparte del chico de novillero, José Antonio de Gracia, de las gracias, chicos, los padres, se comen muy bien. Hacen unos rechazos ahí, más bueno, y un cochinillo, madre mía. Estoy loco para llegar mañana, para comer un cochinillo. José Antonio, dile a tu padre que prepare mañana un cochinillo y... Y yo te arreglo un tentadero, hijo. Bueno, pues, te digo esto porque nunca había entrado en ese hotel. Digo, Dios, ¿por qué tengo que huir del hotel? Si yo, Porzo Blanco, la amo. Digo, cuando llevé el hotel, ya lo han trasladado otro señor, se llama Núma de ahora, ¿no? Sí. Digo, mire usted, hablé al dueño, Vicente, hijo mío, cuántos años, bueno, hablado. Se puso el hombre emocionado, señor, ya sé que no estuviese, quiero, es la 307, lo sé, señor, lo sé. Durmió en la cama que estaba pegada a la ventana. Muy bien. Llegué al hotel y la han cambiado por la 301. No sé, la han cambiado, pero en la misma cama está todo igual. Dije, señora, ¿me puede poner, cambiar el letillo y me puede poner 307? Sí, vale. He llegado con mi mujer, he llegado con Rafael Satine, con mi tientelor en Murcia. De verdad que, desde que he entrado una taquicardia, una emoción, un sentimiento. Y he entrado a la habitación, he tocado la cama, y le he dicho, mi mujer aquí, dormió, ¿pa' qué rí? Y yo qué valor. No, qué valor, qué miedo, el espíritu de Paquiri lo tengo ahora dentro de mí. Y me da una fuerza y una energía. Y no hay que tener miedo a los muertos, a los vivos, si acaso, pero a los muertos no. Y Paquiri era un ser entrañable que yo quise mucho y creo que desde aquí salgo reforzado de Pozo Blanco con mucha fuerza. Y desde ese hotel, desde la habitación 307. Y esta noche voy a dormir donde durmió en la última noche de su vida ese dios en la tierra que fue Francisco Rivera Paquiri. Bueno. Estamos acabando la entrevista, ahora queda también tu parte emocional que vas a dar. Me está entrando hambre. ¿Sí? ¿Llamamos al de la noriega? El de ya estuvo. ¿Santonio? Antonio, prepara. Ven para acá. ¿Santonio? Ven para acá, Antonio. Mira, Santonio. Ven para acá, hijo. Pídele, pídele, ¿Me traes la carta o no? Oye, José Antonio, dame un abrazo. Oiga, quiero pedir al hijo de los pedroches que José Antonio, ven, torero. ¿Es José Antonio? José, José. José, ven. Ven para acá. Y ahora le llamaré al otro. Ven para acá. Mire, este señor fue novillero que quiero mucho el papá. Era un dios para mí y a toda su familia. Pero este chiquillo, yo le tengo un ser especial. Mire, ustedes. Yo me comprometo este año para ayudarle y para ayudarle. Y vamos, Chiquelín y yo y todos, vamos a hacer fuerza para ayudarle. No solo a él, porque también hay otro novillero que... También el Candela. A ver, ¿qué querías decir tú? Dilo tú. Candela. Mire, por antigüedad el maestro tenía que ir al lado izquierdo. Aquí, maestro. El más antiguo aquí. Aquí está el cartel. Y yo, pues nada, pues aquí estoy para... Se me caen los papeles, se me cae todo. Menos mal que no me cae la cartera. Bueno, digo que a papá lo quise mucho. Yo, la verdad, que hoy he sentido una emoción enorme. Sí, y usted un poquito más. En el poder, el entrar hoy en esa habitación 307 con usted esta tarde y cuando yo entré hace 40 años con mi padre, que yo era así. Y ha hecho de costurero, ¿eh? Porque se le ha roto el botón y se lo ha cosido. Le dijo una cosa, me lo ha cosido y yo, sí, señor, te dijo una cosa, estaba niño, mirad, que te dijo Paquere. Niño, ven para acá. Niño, ven para acá. En mi situación me pegó un manotazo así en Paquere y así y yo, la verdad, me quedé un poco asustado. Yo voy a ser hombre con ese temperamento con el mental, la verdad que... Y yo creo que es uno de los días más grandes de mi vida que tengo marcado por vida, pues verlo vestir a ese hombre allí. ¡Chilla! Verlo vestir a ese hombre allí aquella tarde y... A ver, el micro, eso es. Ahí, torero, venga. Ahí está. A ver, dale. Ahí está. Bueno, que digo que para mí yo creo que es uno de los días que me va a marcar toda mi vida. Sí. El hecho de aquel día de estar allí, ¿no? Viendo a ese pedazo de torero, a ese torero que dio la vida por la taromaquia, el verlo vestido de luces, ¿no? Sí. Y la verdad, pues bueno, a la vez que mi padre estaba hablando con él y le estaba vistiendo Ramón, pues se acercó, me presentó y me dio un manodazo en la cara y me dijo animamos mucho que esta es la profesión más bonita del mundo, ¿no? Sí. Y yo creo que hoy, pues después de 40 años, volver a entrar a esa habitación y sentarme con usted en esa cama, la verdad que a mí me ha emocionado muchísimo. Oye, con el recuerdo de papá que ha sido un gran periodista, que quise mucho ese homenaje tan merecido, Emilio. Qué bonito, qué cosa tenéis, qué sensibilidad tenéis más acusada. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Y la carta de José Antonio la tiene ahí? José Antonio. ¿Qué tiene el cochinito? Yo te voy a leer un poco. Lechón. Esto yo, esto me lo comía yo así fuera. Digo yo que José Antonio vamos a ayudarle y también José Antonio, dime, qué bonito que estéis juntos los dos, ¿verdad? Dale el micrófono. Sí, la verdad que me parecía un poco injusto que salí yo con el maestro a ayudarle y bueno, estando aquí mi otro compañero del cartel pues la verdad que bonito que delante de todos los pozolbenses que desde aquí los invito a que vengan a vernos y bueno, aquí la verdad que hay más amistad pero bueno, en la plaza luego se acaba y pues aquí por lo menos podemos saludarnos delante de todos los espectadores que espero que acudan el día 28 el sábado de febrero a vernos y pues me parecería injusto que saliera yo y no saliera así es que José. Bueno, dale el micro a José Arcandela y vamos que vamos de tiempo regular. Nada, yo al igual que mi compañero a eso, quería pues invitar al final a todo el pueblo a toda la gente a que nos acompañen en una cita que es tan importante en nuestra carrera taurina y en lo que es nuestra vida para nosotros como talugos que somos como pozolbenses y ya está simplemente eso que animar a la gente que sé que los dos tenemos muchas ganas y ya queda bien poco. Un aplauso. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Y bueno yo creo que ha sido ha estado bien el solo ¿no? Sí. Ha estado despacito. ¿Sabes qué? ¿Quién va a torear? Me parece que le voy a pegar dos lances ¿me permiten ustedes? Estoy cogito pero me apetece torear otra vez en Pozo Blanco déjenme el capote. Venga. Pará, pará, pará. Tiene que sonar la música ¿no? Por favor que suene la música está la banda de música ahí el solo de Nerva. Envísteme maestro por favor envísteme niño vengamos ya. Pero con música pero con música ¿no? Vamos ya señores va por ustedes señores vamos ya vamos ya ¡eh! ¡eh! ¡vámonos toros! ¡toro! ¡vámonos toros! ¡vámonos toros! ¡vámonos toros! ¡vámonos toros! Muchas gracias Sí Bueno gracias a los tres por estar aquí Pues hemos pasado En el atril Hemos pasado una noche con Vicente Ruiz el Soro quería decir una cosa hace 40 años era 1984 en aquella en aquella acogida de Paquirri había un hombre que ha llegado el nombre de Pozo Blanco sin ser de Pozo Blanco aunque él ya sí lo es con todo el respeto del mundo y ha establecido un vínculo un vínculo hermoso entre él y este pueblo respetuoso siempre cuando se escucharon cosas que no fueron del agrado le pinchaban las preguntas pero él jamás jamás Pozo Blanco la tierra de uno es la tierra que se quiere por supuesto que la tierra de uno que nace se quiere pero no hay que nacer en una tierra para quererla y Vicente Ruiz el Soro lo ha demostrado os voy a dejar con unas palabras que quiere terminar para Pozo Blanco y sobre todo para vosotros para su gente Vicente Ruiz el Soro voy a tocar Nerva que no sona Nerva y voy a dar ese pregón para todos ustedes me he venido arriba ya ya estoy enraza otra vez vamos ya vamos ya Vamos por ustedes. Muy bien. Vamos para allá, para la tril. Te llevo yo, si quiero. Vamos, maestro. Te llevo yo. Te llevo yo. ¿Encendemos la luz de la tril? Sí. Aquí está, me hizo. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Cuidado. Buenas noches una vez más, Pozo Blanco. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y recibí tanto amor y tanto cariño, como siempre me procesaron. Y fui recíproco con todos ustedes. Este pregón, que este año tengo el honor de dar autoridades, señor alcalde Santiago Cabello, a su corporación, Pozalbentes. Bienvenidos todos. Buenas noches. Para mí es muy conmovido estar aquí en este pleno centro. Por cierto, está este teatro muy lindo. Qué bonito está, ¿verdad? Este silo. Maravilloso. Digo que para mí es increíble estar en el Valle de los Perdroches, en Pozo Blanco. Dando el pistoletazo de salida a vuestras fiestas. Lo que es porque este año se cumplen, saben ustedes, cuarenta años, cuarenta años de esa triste noticia. Nos arrebató a una de las mayores figuras del toreo. Y, bueno, que todos los tiempos, un dios en la tierra. Francisco Rivera Paquerri, un gran hombre, un gran amigo, un dios. Personalmente, para mí era un gran amigo y compañero y un gran ser humano, que distanciaban el resto de los mortales, porque tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Era un dios en el toreo. Francisco Rivera Paquerri dejó su vida a las astas de avispados en un 26 de septiembre de 1984. José Cuero Ayillo, otro hermano para mí, con todos los alegros vendés, y mi vida se quedó ligada a vuestra tierra para siempre, porque así comenzó la leyenda. Porque así se sucedieron una serie de desgracias, una, otra, y otras, y otras. Perdimos al Ayillo al año siguiente, por cogida, pues lo perdimos en Colmenar, por burlero de Marcos Núñez. El apoderado Ayillo también se ahorcó. Los ganaderos los asesinaron. Hasta el cámara que plasmó la jornada también. Una cascada de terribles acontecimientos que engrandecieron la superstición, la duda y el misterio. Y ahí quedo yo, atrapado yo o atrapado en la misma. Sí, señores, sí, ahí, en el epicentro de este terremoto, en el ojo del huracán. Se habló de maldición. Nunca he hablado de maldición de Pozo Blanco. Amo a esta tierra. Amo a Pozo Blanco. A sus gentes, sus tradiciones, sus dehesas, sus aceites, su gastronomía. Pero, sobre todo, a su humanidad, que da este bello pueblo. Quiero decirles, se habló de esta maldición, como decirlo, y nunca me lo planteé. Cierto es que jugamos con fuego los toreros. Que en nuestro mundo vivimos y jugamos con la muerte diaria, con la parca. Que esta nos puede sobrevenir en cualquier momento. Así es la fiesta de los toros. No somos actores, somos toreros. Y, como tal, somos capaces de entregar nuestra vida en las astas de un toro por una bella obra de arte que es el bien torear. Esto puede pasar en cualquier plaza, en cualquier plaza y en cualquier momento y en cualquier torero. Es lo que tiene esta profesión. Por esto es tan irrepetible, señores. Tan grande, tan única, y por eso me siento tan orgulloso de haber sido torero, por la gracia de Dios. Aquí se muere de verdad. Se crea arte al tiempo que uno se juega la vida. Y todo tiene un mensaje. Pureza, verdad, veracidad. Una forma de entender la vida. Una filosofía. Una forma de vivir al límite. Dándolo todo, todo por un ideal, por una pasión. La taromaquia. Como les digo, el azar quiso que todo ocurriera aquí, en este pueblo privilegiado, que lo amo. Pozo Blanco. Junto a esta belleza de iglesia de Santa Catalina. El monasterio de Pedrique. El museo de Marco Redondo. La casa de la viga. La iglesia de Santa Catalina. O el teatro de Silo, donde estamos. ¿Sabes qué bonito? Y ya me he quedado imposible, imposible de olvidar nuestra plaza mayor. La belleza natural de nuestras dehesas. De nuestras dehesas, sí. Y nunca podré olvidar de vosotros, tarugos, porque soy gente de bien, gente auténtica, trabajadora y apasionada. Sentimentalmente humanos, con lo que suficiente sensibilidad para haberme arropado momentos muy difíciles de mi vida. Desde aquel fatídico día, porque cada vez que vengo a este pueblo, puedo palpar el cariño, el amor, su cercanía y la hospitabilidad que siempre dan los pozos blancos, los pozos albenses. Debe ser recordada por sus gentes y no por ese cartel maldito, como quieren decir muchos. Hay que recordar a Pozo Blanco por muchas cosas. Soy gente únicos. Amigos, tenéis una gastronomía maravillosa, porque, como hablo del bien comer en este pueblo, entre el Zamoraejo y los flamenquines, ya me están dando nombre otra vez. Qué bueno disfrutar de este hornazo de la Virgen de la Luna, se come el día de la romería, ese chocolate para acompañarlo. Y qué decir de vuestros jamones, esos jamones, madre mía, y vuestros productos de bellota, y degustarlos con un buen pan, con ese aceite de oliva, Dios mío, qué bueno. Y un lujo, una explosión para todos los sentidos de buen paladar. Como sabéis, amigos, vivir en pozos albenses, en Pozo Blanco, debe ser un privilegio. No os gana nadie vivir como Dios manda. Y lo demostraréis en vuestras fiestas, que son únicas. ¡Olé! Por esa romería. ¡Virgen de la Luna! ¡Viva! Vuestra santa patrona por los carnavales. Todo arte, creatividad y sentido del humor. Y qué arte, gracia tenéis a raudales. Y yo no sé qué hoja me viene, pero yo creo que estamos por aquí. Y además, os admiro algo que tenemos en común, los españoles. Que sentís algo profundamente, lo fundamental, en estos tiempos que corren, que lleváis a nuestro país por bandera. Tenéis un sentido profundo de la religión, algo que también es admirable, que también lo llevo yo en mi corazón, en esta época tan extraña y tan convulsa en que vivimos. Así lo demostráis en vuestra semana, deportistas y músicos. ¡Qué pedazo de banda tienen ustedes aquí, señores! Pero si algo me toca de corazón, es vuestro amor por lo nuestro, especialmente por la tauromaquia. Grandes, grandes, vuestra feria de honor de Nuestra Señora de la Merced. Este año, ese gran torero de plata y empresario que es José Antonio Tejero, Antonio Tejero, ha montado una feria de lujo en esa maravillosa plaza de toros, de los llanos, mañana, plato fuerte, toros de Cayetano Muñoz, despedida de una figura del toreo de Andalucía, Enrique Ponce, catedrático del toreo, acompañado por Talamante, y otro torero, que es la Revolución, David Albán. El 28, novillado de Herales para Blanco de Torres, para esos toreos de la tierra, los novilleros Candela y José Antonio de Gracia. José Antonio de Gracia, ya los han visto ustedes, hay que apoyarles. Yo voy a hacer todo lo posible por ayudarles dos jóvenes de Pozo Blanco que tienen alucinada la afición y que alterarán con Manuel Quintana. Y por la noche tenéis a Camela en la caseta, en la juventud del recinto ferial. Y al día siguiente, Rejones, con toros de Montalvo, para Luis Fernández, Santi Cartagena y Diego Ventura. Demos la bienvenida a unas fiestas llenas de luz, color y tradición y diversión, y devoción en manos llenas. Olvidemos los problemas unos días, que nos inunden de las calles de música y de torrería y de alegría y pasión. Y si el tiempo lo impide, y con permiso de la autoridad, disfrutar a tope. Y si el tiempo lo impide, señores, quiero decir tres vivas. ¡Viva Paquirri! ¡Viva Pozo Blanco! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Es Vicente Ruiz El Soro. Ha sido el pregonero de la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes 2024. Y bueno... Un maestro del verbo. Hoy he aprendido más de poder aprender de los grandes de la comunicación. ¡Qué exagerado! Eres un maestro y gracias. Bueno, mira. La borda. Rafa, Rafa Cano, el solo de Nerva. Mira. Vamos ya, a ver. Te lo va a tocar, te lo va a tocar. Ven, Rafa, vente para acá, mi alma. Venga, con él. Vente para acá, mi alma. Bueno, en ese fin de fiesta, para Vicente Ruiz El Soro, solo de Nerva, Rafa Cano. Don Rafa, acérquese aquí que lo vea todo el mundo y quiero estar a su lado. A ver. Aquí quiero estar a su lado, maestro. Vamos ya. Vente para acá. Olé, 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 olé. Dame la trompeta que yo quiero hacerme una fotografía con él. Una fotografía contigo, maestro. Ha sido un placer compartir y al lado de un genio de la música. Gracias, maestro. Gracias a esa banda. Gracias, maestro del verbo. Ha sido un placer. Santi Cabello, un alcalde cojonudo. ¿Qué tienen ustedes aquí? Viva Pozo Blanco, les quiero, les amo. Vicente Ruiz El Soro. Muchísimas gracias. Gracias. Y Vicente, vamos a hacer un descansito. Ahora te voy a llamar también después para que te van a hacer entrega de algo. Una sorpresa. ¿Y será cuándo? Será en nada. Cuando yo lo diga. Vale. Tengo hambre ya, ¿eh? Sí. Toma. Déjala allí. Coge la trompeta. Vale. Ayúdame, José Antonio, ya. Vale. Dale la trompeta. Coge el plegón. Coge el plegón. Bueno. Coge el plegón. La verdad que tiene letra grande, ¿eh? Bueno, ya me han quitado hasta los papeles míos. Bueno, no importa. Esta feria es muy bonita porque se ha promovido una cosa que es la sevillana. Que la sevillana en feria. Y Raquel Fernández tiene su cuadro de sevillana. Con ella os dejo que seguro que os van a gustar un montón. Raquel y su cuadro de sevillana. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Mi other dia ¡Gracias! Guapas, sencillas, niños que son un encanto No sé que tiene mi pueblo que a todos les gusta tanto No hay otro pueblo de España Que pueda disfrutar tanto Que pueda disfrutar tanto No hay otro pueblo en Tafania que pueda disfrutar tanto, con la paz y la alegría que reina en el pozo blanco, con la paz y la alegría que reina en el pozo blanco. Gente sana y cariñosa, mujeres guapas, sencillas, niños que son un encanto, no sé qué tiene mi pueblo que a todos les gusta tanto. ¿Han acabado? ¿Había acabado? ¿Había acabado? ¿Había acabado? Bueno, pues Raquel Fernández, su cuadro de Sevillana. Bueno, llamamos a Santiago Cabello, alcalde de Pozo Blanco, y a Vicente Ruiz del Soro porque se le va a hacer entrega una sorpresa. A ver, Vicente, venga. Ahí tiene al alcalde. Gracias. Aquí me voy a levantar. Ahí, ahí. Deja un poquito. Venga, Emilio. Ahí está. Ahí está, maestro. ¡Oh! Vuelta y vuelta me lo comía con papa, si fuera de verdad. O Emilio. Vigo, Santiago. Ha sido un honor. Gracias. Les espero en Valencia. Este año hacemos una gala en Valencia, en el Teatro Olimpia. Premiamos Valencia-Gastellín de Alicante. Vienen los tres presidentes de la Comunidad de Valencia. Viene el presidente de la Generalitat. Y viene Santiago Cabello, donde le entregaremos un premio por toda la labor que está haciendo por este pueblo. Por la tabromaquia, por el bienestar, por el bienhacer, de todas las ramificaciones y necesidades que tiene este pueblo. Será entregado un premio que se llama los Oscars del Toreo. Él recibirá este premio en honor de todos ustedes. Y este gallo, como les digo, si fuera verdigo, me lo comía con papas ahora mismo. Que Dios los bendiga. Gracias, Pozo Blanco. Muchas gracias. Bueno, vamos para allá, ¿no? Se la han pasado bien con el soro, ¿no? Gracias. ¿Se la han pasado bien o no? La verdad es que me lo ha puesto muy fácil el maestro, ¿eh? Porque he tenido muchos altibajos. Para arriba, para abajo, para abajo. Él sabía cómo darle el botoncito. Como la radio, daba voz y me la bajaba. Ha estado magnífico. Gracias, Emilio. Vicente Ruiz. Vámonos a cenar, por favor. Bueno, y vamos ya con el fin de fiesta. Empieza la feria con la Diana Floreada y con la banda de música de Pozo Blanco. Y acaba casi todo con la banda de música de Pozo Blanco, que tenemos la mejor banda del mundo. ¡Adelante! Sí, sí, ya no me va a subir. Tengo aquí una gafa. Por lo menos se la han pasado bien, ¿eh? Gracias. 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 Abreale, primero el micro. Bueno, la banda municipal de música de Pozo Blanco. Y este ha sido el acto del preón, queréis que lo cerremos con el Paquito Chocolatero, pero si lo cerramos nos tenemos que levantar y bailarlo porque estamos en feria ¿sí ¿o no? Pues venga. Arriba, arriba. A ver ese. Paquito Vamos maestro Paquito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!